Es muy difícil contar una historia de amor en una canción, hay poco espacio, pero la voy a contar. Para contar mi historia de amor, es difícil saber por dónde empezar, todo fue una gran casualidad, o solo fue el desconocido destino. No sabía ni siquiera que existía, esta ciudad donde vivo ahora, un contrato me trajo para cantar aquí, la jovencita rubia que vi, cambió mi existir. Yo la miré con la mirada de un joven, la sonreí y me devolvió la sonrisa. Luego la vi por casualidad una segunda vez, y allí cambió mi vida hasta el día de hoy. ¿Cómo hubiera yo imaginado, que el destino todo me lo había cambiado? Y me encontré en un dilema de honradez, había dejado a alguien esperándome. Y regresé a mi tierra para explicarle, que nuestra historia había terminado. Podría haber dado la gran callada, pero me hubiera sido para mí una canallada. Y aquí estoy sesenta y un año después, ella ya se marchó, mis dos hijos también. Y mira que hago para olvidarlo, pero sigo teniendo un dulzor amargo. No sabía ni siquiera que existía, esta ciudad donde vivo ahora, un contrato me trajo para cantar aquí, la jovencita rubia que vi, cambió mi existir. Y aquí estoy sesenta y un año después, ella ya se marchó, mis dos hijos también. Y mira que hago por olvidarlo, pero sigo teniendo un dulzor amargo.